Reforma electoral La reforma electoral fue resultado de una demanda social. El Senado la aprobó el 12 de septiembre de 2007 para cambiar de raíz el modelo electoral. Los partidos, precandidatos y candidatos, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en radio y televisión. Dirigentes o afiliados a un partido y personas físicas o morales, tampoco podrán contratar tiempos para su promoción personal, con fines electorales, o para influir en las preferencias del electorado. Esta reforma limita la influencia del dinero en la política, reduce a los partidos políticos los recursos en año de elección presidencial, en 50% y en 30% en elección intermedia. El IFE es la autoridad única a nivel federal y local, encargada de distribuir y asignar los tiempos del Estado para fines electorales. Destinará a los partidos, en conjunto, 41 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión en época electoral. Prohíbe la propaganda que denigre a las instituciones o que calumne a las personas. Acorta la campaña presidencial a 90 días y la de diputados federales a 60. El gasto en campañas para diputados federales se reduce en un 70% y en un 50% en la elección presidencial. Toda propaganda gubernamental deberá suspenderse en los medios de comunicación social durante las campañas. Eleva a rango constitucional el derecho de réplica para establecer un marco de equidad en los casos de ataques por los medios de comunicación. La reforma electoral significó un ahorro para los contribuyentes de 3 mil millones de pesos que podrán destinarse a programas sociales. Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.